Hello everyone, I am teacher Claudia y en este video te voy a mostrar los demonstrative adjectives o adjetivos demostrativos. Te voy a enseñar cuatro palabras que son los cuatro adjetivos demostrativos siguientes. This, that, this and those. Como puedes ver todos inician con TH. Esta es una pronunciación un poquito difícil, te voy a enseñar a pronunciar un poquito mejor. Vas a tomar la puntita de la lengua y la vas a colocar abajo de los dientes de arriba. Y la TH debe de sonar como una T y una D de dado al mismo tiempo. Vamos a practicarlo con los cuatro. This, that. Como si te mordieras la puntita de la lengua. This, those. ¿Te fijaste en la pronunciación? Ahora, vamos a continuar con What is a demonstrative adjective? ¿Qué es un adjetivo demostrativo? Los adjetivos demostrativos son cuatro palabritas que nos van a ayudar a decir la distancia que hay entre nosotros y un objeto. Para saber si un objeto está cerca o lejos. We are going to start with... Vamos a iniciar con number one. This. This en español significa esta o este. Y lo vamos a utilizar cuando queremos hablar acerca de objetos en singular, o sea que son uno, y que están cerca. Singular en close. Singular y cerca. For example, por ejemplo, This is an apple. Esta es una manzana. This is a pencil. Este es un lápiz. Como pueden darse cuenta, es uno y está muy cerca. Number two. Número dos. That. That en español significa aquel o aquella. Y lo vamos a utilizar para hablar acerca de objetos en singular, que son de uno, y que están lejos. Singular en far. Singular y lejos. For example, vamos a tomar los ejemplos anteriores, pero ahora los objetos van a estar muy lejos de nosotros. For example, number one. That is an apple. Aquella es una manzana. Number two. Número dos. That is a pencil. Aquel es un lápiz. Si se pueden dar cuenta, son objetos uno, singular, y que están lejos de nosotros. Number three. Número tres. This. Se parece mucho a la pronunciación, pero tenemos que recalcar la i. This. This significa estas o estos. Y lo utilizamos para hablar objetos en plural, o sea, dos o más, y que están cerca de nosotros. Vamos a utilizar los mismos ejemplos para que sea más fácil. Plural en close. Plural y cerca. For example, these are apples. Estas son manzanas. These are pencils. Estos son lápices. Aquellos son lápices. Number four. Número cuatro. Those. Those en español quiere decir aquellos o aquellas. Y lo vamos a utilizar para referirnos acerca de objetos que son en plural, que son dos o más, y que están lejos de nosotros. For example, por ejemplo, those are apples. Aquellas son manzanas. Those are pencils. Aquellos son lápices. Si se pueden dar cuenta, son dos o más objetos a los que nos estamos refiriendo y están muy lejos de nosotros. Vamos a hacer un pequeño review para que te quede más claro este tema. We are going to start with, vamos a iniciar con number one, número uno. Tenemos esta oración, espacio en blanco, is a book. Is singular, es singular, and it's close, y está cerca. La respuesta sería, this is a book. Este es un libro. Example number two. Ejemplo número dos. Tenemos la siguiente oración, espacio en blanco, is a hat. Vamos a darnos cuenta que es singular, es uno, y está lejos. Far, singular, and far. La respuesta sería, that is a hat. Aquello es un sombrero. Example number three. Ejemplo número tres. Tenemos espacio en blanco, y la siguiente oración. Are boots. Nos podemos dar cuenta que es plural, plural, and close, y está cerca. La respuesta sería, these are boots. Estas son botas. Estas son botas. Example number four. Ejemplo número cuatro. Tenemos espacio en blanco, y la siguiente oración. Are oranges. Son naranjas. Nos podemos dar cuenta que son más de dos, y están lejos. Plural, and far. La respuesta quedaría, those are oranges. Aquellas son naranjas. Espero que este video te haya ayudado, y puedas practicar en casa. See you later.